Le cuento que ni tanto porque regresa a la asamblea y habrá que ver si en la asamblea se destraba. Lo que sí pasa es que la asamblea, el gobierno tiene minoría en este momento. Claro, bueno, eso puede ser que les favorezca. Hay una pregunta válida acá que me hacen y quisiera hacerse la Manuel. Es normal, yo siempre he dicho que a veces siempre uno se equivoca y está bien, o sea, uno no tiene derecho a equivocarse. ¿Creen ustedes que se equivocaron apoyándolo al lazo? Primera pregunta. Y segunda, ¿votarían por una revocatoria? Es que es un poco complicado. Nosotros no damos una respuesta personal, siempre la damos colectiva. Este día viernes vamos a estar... Bueno, le cuento que usted ahora que me dice que es de Milagros, nosotros estuvimos en Milagros haciendo nuestro Congreso Nacional, que se llenó el coliseo en noviembre, un coliseo a reventar, y que la gente de las delegaciones de las provincias llegaban y no les permitían entrar. La policía, porque era demasiada gente que estaba abarrotando el coliseo. Y sin duda, nosotros las acciones las tomamos de forma colectiva, haciendo un consenso nacional con los presidentes cantonales, aunque sea con los presidentes cantonales y provinciales, aunque los parroquiales evidentemente no puedan llegar. Pero la responsabilidad, al menos de la mía, la responsabilidad siempre va a ser en tratar de dar respuestas claras, pero sin tomármelas personalmente. Estoy enojado con el gobierno nacional y voy a ir a romper, pero voy a romper sol. Yo tengo que romper, si rompo, rompo con la gente que me acompaña. Claro, porque no es para tener la fuerza. Entonces, nosotros, personalmente, le podría dar esa respuesta, personalmente, nosotros estamos un poco arrepentidos de habernos, de haber apoyado. Bueno, teníamos dos alternativas. Eso era siempre claro. El gobierno que nos arrebató la institución pública, que era del correísmo, que nos metió en un solo saco a todos los tres pueblos cuando éramos totalmente apartados legalmente y en funciones, porque cada pueblo tenía una institución pública. Resulta que en el 2008 en Montecristi nos reconocen a nosotros y ya teníamos nuestra institución. Y encima de eso, nos dividen poniéndonos en un solo saco, que era el Consejo de Igualdad. Un Consejo de Igualdad que no sirve para absolutamente nada, que es burocrático y centralizado, que se lo he dicho al presidente de la República y que, sin embargo, piensan de que esa institución podría hacer algo por los pueblos, que no hace absolutamente nada y sus autoridades siempre han sido revanchistas, divisionistas, etcétera, etcétera. Desde este Consejo Nacional para la Igualdad nos han dividido siempre. Eso fue en la época del correísmo. Y nos quitaron la institución pública casi como en el 2014, 2015. Resulta que ahora teníamos la alternativa de apoyar, porque no somos partidistas. Nosotros somos totalmente un pueblo, se podría decir que apolítico, porque no queremos vincularnos hasta que no tengamos nuestra propia bandera política, que sería nuestro coordinador nacional, que es el movimiento que queremos formar. Y contando problemas que se ha visto, evidentemente es un problema en este momento crearlo. Pero esa es nuestra aspiración colectiva, es detener nuestro propio movimiento político. Y de ahí, entre esas dos alternativas, quien nos desbarató, quien nos encarceló, quien nos dividió, quien nos persiguió, a oír a una tendencia totalmente lejana, naturalmente, a nosotros, nuestro consejo decidió, menos la de Santo Domingo, que no votó a favor, sino que votó en contra de apoyar a Lazo. Pero creemos que hasta ese momento los acuerdos son sumamente claros. Ya les voy a pasar una copia de lo que firmamos en ese momento. De ahí para acá, personalmente podría decir que estoy totalmente arrepentido de haber confiado en alguien que definitivamente nos ha dado la espalda. Nos ha dado la espalda cuando a los bananeros les dicen que solamente necesitan casi 10 millones de dólares para poder hacer compras de racimos de banano. A los pequeños productores en finca a 3 dólares cada racimo de banano. Sin embargo, engañados porque prefieren pagar 8 millones de dólares en pauta publicitaria y no defender la soberanía alimentaria, no defender ese esfuerzo día a día que tiene el pequeño productor. Arrepentido porque cuando se dijo en su momento que teníamos que reabrir la Unidad Nacional de Almacenamiento y que se necesitaba un recurso para que ellos como Estado traten de operar para que le compren al pequeño agricultor, para que le compren al pequeño productor arrocero su cosecha. Sin embargo, tampoco quisieron poner los recursos para eso. Entonces... ¡Gracias!